qué tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal antes de comenzar con el vídeo les quiero comentar que ya estamos a nada de llegar a los mil suscriptores y una vez que lleguemos a un k de suscriptores estaré realizando un sorteo por un premio a paypal y a los ganadores del sorteo anterior les pido un poco de paciencia ya que este viernes o jueves estaré enviándole sus premios y si eres nuevo en el canal o si es la primera vez que ves un vídeo mío te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y bueno amigos en este vídeo les quiero mostrar la aplicación de subque wheels una aplicación en la que estaremos ganando dinero a paypal si vamos a la play store podremos ver que la aplicación fue lanzada el 2 de agosto y tuvo una actualización hace apenas algunos días el 30 de agosto del presente año tiene una calificación de 3.6 estrellas pero anteriormente ya estaba en la play store solamente que fue bajada para darle una pequeña actualización y antes de esta actualización la aplicación tenía una calificación de 4.8 estrellas una puntuación bastante buena para una aplicación para ganar dinero a paypal el enlace de esta aplicación estará aquí abajo en la descripción del vídeo para registrarnos solamente debemos ingresar un nombre de usuario un correo electrónico una contraseña confirmaremos la contraseña y le daremos donde dice 6 cap ya dentro de la aplicación lo único que debemos hacer es jugar las ruletas para sumar puntos y aquí podemos ver que la aplicación por ser nuevos nos da 20 giros para poder jugar en las ruletas la primera ruleta que está de spin to win nos estaría dando desde los 50 puntos hasta los 300 puntos para girar la ruleta solamente le damos donde dice spin y comenzará a girar la ruleta aquí me he ganado 150 puntos le daremos en collect y listo cada ruleta tiene una forma diferente de ganar los puntos en esta ruleta hay que elegir un número del 0 a 9 y para ganar estos puntos debe de caer ese número que nosotros elegimos para ganar los puntos en la siguiente ruleta nosotros estaremos eligiendo entre un número par y un número impar para poder ganar en esta ruleta si elegimos el número par nos debe de caer un número par para poder ganar los puntos y si no nos cae un número impar estaremos perdiendo los puntos que ganamos en esta ruleta son bastante buenos pero tengamos en cuenta que no siempre vamos a ganar en la siguiente ruleta nosotros vamos a elegir si el número que va a salir es mayor o menor a 50 seleccionamos aquí que es mayor el que va a salir comienza a girar la ruleta y bueno en este caso cayó menor a 50 por lo tanto hemos perdido y por último tenemos la jackpot spin que es la ruleta que más me gusta ya que tiene los premios más grandes podemos ganar desde los 500 puntos hasta los 20 mil puntos también podemos perder pero los premios aquí son bastante buenos por eso es que me gusta más esta ruleta y de esta manera es como estaremos ganando puntos dentro de esta aplicación y si nos quedamos sin giros los podremos conseguir de varias maneras una de ellas es viendo anuncios publicitarios dándole aquí en el botoncito de más podremos ganar dos giros por ver un anuncio cada 15 minutos y también los podremos comprar que esta opción obviamente no se la recomiendo ya que en esta aplicación lo que queremos es ganar dinero y no gastar dinero como pueden ver aquí después de ver un anuncio publicitario nos pide esperar 15 minutos para volver a usar esta opción para ganar otros dos giros si vamos aquí en la parte de abajo donde está la tuerquita en esta parte de aquí nosotros podremos editar nuestro perfil donde dice mi perfil podremos editar nuestro nombre y la contraseña también estaremos encontrando nuestro enlace de referidos aquí donde dice programa de referidos estaríamos ganando cuatro spin por cada referido que se una a la aplicación con nuestro enlace en la parte de red en coin podremos ver los premios que está dando esta aplicación por intercambiar las monedas aquí nos dice que el premio más bajo es de dos dólares y medio y lo podremos conseguir con 60 mil monedas también tienen premios de 5 dólares 10 dólares a paypal tarjetas de amazon y itunes también cuentan con un apartado de soporte para que tú puedas enviar cualquier problema que tengas tú dentro de la aplicación se lo puedes hacer saber a los desarrolladores para que te puedan brindar apoyo directamente y bueno amigos por mi parte ha sido todo espero les haya gustado este vídeo si es así ya saben que me apoyan bastante regalándome un buen like y compartiendo el vídeo no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos vídeos nos vemos hasta la próxima